Bienvenidos a la permanencia voluntaria de La Mano Peluda Te voy a contar un relato de que me sucedió a mi, después de haber venido a una fiesta Pues yo llegué, la fiesta no terminó así muy tarde que digamos, yo llegué como a las 12 a mi casa Bueno, para esto la casa está construida así como con adobe, es una casa muy antigua Sí Y el baño pues está fuera de los cuartos En eso salgo al baño y tenía que atravesar lo que era un patio En ese patio vi a una persona que estaba envuelta así con un reboso Y con un aspecto así como ya muy antiguo Bueno, de que pues ya ha pasado de moda O sea, y se veía sólida, o sea, no se veía traslúcida No, se veía sólida pero era una sombra Ajá Así es A mí se me hizo muy raro porque a esa hora pues ya no había nadie ¿Tú solo la viste? Sí Ok Pues ya de hecho hasta como que ya ni quise ir al baño, mejor me regresé Ajá Y pues me fui a acostar, ¿no? Yo de hecho no creía que, pues no me puse ni a rezar ni nada Ok Y la ventana así como que empezaron a golpearla, bueno yo la golpearon y se abrió Ajá Pero ya de ahí fue cuando sí ya me entró el pánico y me puse a rezar Y ese, pues más bien que ese momento ya así como que se tranquilizó todo y ya como que todo volvió a la normalidad Pero tuve que hacer una plegaria Ajá Y salí así como que, bueno, como que se alejó yo creo que lo malo, no sé si era malo o era alguien así Y después lo platiqué así, ¿no? Como la había visto ahí con mis familiares Sí Y dicen que tiene pues un parecido con mi bisabuela Ah, ok Pero pues ella, no creo que sea mala Claro, pero llegó, se manifestó, obviamente su intención no fue espantarte, ¿no? Porque si no hubiera hecho otra cosa Y, ¿cómo es que se fue? ¿O tú te fuiste del lugar? Pues es que yo salí al patio pero cuando vi esa imagen me regresé Ajá Me acosté, no recé ni nada porque dije pues quién sabe qué era Pero sí, sí me medio espanté, ¿no? Ajá Y fue cuando se escuchó el golpe así en la ventana que pues abrió la ventana Ajá Y fue cuando me entró el miedo y me puse a rezar Ajá Yo creo que pues hubo impresión y sobre todo la... el desconcierto, ¿no? ¿De qué es esto, no? Sí, pues... Sí, eso fue lo que me pasó a mí Ajá Y este... Tengo un relato que me contó mi abuelita Ajá Digo, ya falleció Tiene, me parece, cinco años de fallecida Ella es... Ella es de por aquí, bueno, mi familia siempre ha sido de aquí, de Nicolás Romero Ajá Y este... Por acá hay un lugar que se llama Las Cañadas Sí Donde de hecho este... No hay todavía electricidad bien Ni los servicios públicos así este... De una ciudad Ajá Entonces este... Pues dice que mi... Ahora sí que su papá, el que sería mi bisabuelo Pues venía con un caballo, este... Pues surcando los cerros de... Por allá de Las Cañadas, ¿no? Ajá Pero que... Para esto... La oscuridad, pues, le... Le llegó Llegó la... Ahora sí que la noche Ajá Y dice que... Pues en un lugar donde estaba muy boscoso así que... O sea, los árboles... Pues hacían una oscuridad más... Eh... O sea que no... No veía nada, ¿no? Ajá Dice que... Que... Escuchó como los árboles se movían Y... Empezaban como unas risas Unas risas así este... Se movían los árboles y escuchaba unas risas Ajá Pero como de una mujer como... No sé, algo... A él, pues, dice que hasta el caballo que... Con el que llevaba... Que, pues, se alteró, ¿no? Así de... Se levantaba hasta en dos patas así como... Como espantado Ajá Y que agarró ahora sí que dos balas... Y se... Se hincó, ¿no? Por el miedo porque él no sabía ni qué... Qué era lo que estaba pasando, ¿no? Se hincó y se... Se persinó con las balas y se las puso al arma, ¿no? En una de esas se siente que la... La risa se le acercaron a... A él... Y fue cuando él así como que... Seguía rezando y disparó hacia arriba, así... Dos veces... ¡Pam! ¡Pam! Ajá Y... Pues ya total que dice que en ese momento... En el segundo disparo, pues que... Como que todo se... Se... Se tranquilizó, o sea que... Que las... Las risas en vez de... De seguir como que sí se alejaron Sí Y pues él siguió rezando, ya el caballo se tranquilizó y... Pues se pudo subir a él y... Pues ya se... Se fue, ¿no? Ok Dice que... Pues... Al día siguiente... O bueno, así a la... A la semana siguiente, no... No estoy seguro cuánto tiempo haya pasado Ajá Que él tenía una comadre De... De ahí del mismo... Del mismo pueblo Donde... Que... Bueno, que... Que fue a visitarla, ¿no? Y es... Según esa señora tenía fama de que... Según decían que era como bruja Ajá... Y que... Que ella pues no quiso saludar a... Al... Al papá de mi abuelita Que porque se... Le había pasado algo en la pierna, ¿no? Y él pues siempre se quedó con la idea de que... Pues él le disparó algo, ¿no? Y que dicen que... Que pues allá las brujas es lo que... Que saltan de los árboles y se andan riendo Vaya... ¿Esto cuándo ocurriría? Pues... No sé... Yo me imagino que fue hace como unos... 80 años Pero toda la gente lo recuerda, ¿eh? Pues mi familia... Mi abuela me lo llevó a contar a mí y... Ajá Y es ahora sí que la... Una... Historia de familia... Sí Que se va contando, entonces... Claro... De generación en generación... Sí Vaya Jesús, pues un abrazo para todos los amigos de Nicolás Romero Y te agradezco que nos hayas comentado esto Gracias Bueno... Cuídate mucho Igualmente, hasta luego Hasta luego, gracias A tus órdenes, Alejandra Pues mire... Pues le quiero contar algo que nos pasa ahí en el trabajo Ajá Este... Bueno... Lo que pasa que... Mi trabajo... La parte de atrás... Este... Ahí vendemos todo lo que es plástico Ya sea... Vasos, platos, todo eso Ajá Y... Ahí se aparece una sombra Ajá Entonces... Hace poco, bueno... Cuando me cambiaron para esa tienda Como yo estaba en otra más pequeña Digamos que es la matriz Sí... Este... Llegué, ¿no? El primer día y todo Y ya me habían contado que ahí asustaban Pero pues no creía Ajá Incluso, pues el primer día que llegué Me tocó quedarme con otra chava Una compañera Y cerrar por dentro Y salir por esa parte de atrás Y este... Apagar todas las luces y todo Y pues como decían No, pues que ahí asustaban Incluso, pues no creía Ajá Y pues sí, me metí con ella Y todo Y entonces vi que la chava se persinó O sea, me quedé así como que Ay, yo no... No me encuentro, ¿verdad? Ajá Y ella dice Prende tu celular Dice, con eso nos vamos a... O sea, alumbrar un poco Le dije, bueno, ok Y entonces lo prendimos Y fuimos apagando las luces Entonces queda completamente oscuro Sí Y bueno Seguimos caminando Y... Y todo Y de repente Se cayó una muñeca Y ya la levantamos Y todo Y se volvió a caer otra Nos quedó así como que ¿Qué onda, no? Y como está pues Está un poco retirado De la puerta de la salida Seguimos caminando Como si nada Y de repente sentimos Como que alguien venía Atrás de nosotros Caminando Pero así como que Si tenía zapatos de tacón Porque se escuchaba Sí Y... Caminamos más rápido Más rápido Y las cosas por donde O sea Pasamos nosotros Y... Y vamos llegando a la entrada Y de repente se caen unas Que son unas tinas Para taparnos así Y la salida Y o sea Lo único que hicimos fue gritar Y salir corriendo ¿Cuántas personas verían esto, eh? ¿Manda? ¿Cuántas personas verían esto? Pues nada más Ella y yo ¿Y qué hicieron, eh? ¿Qué pasó por su mente Cuando veían esto? Ah, pues la verdad Se nos hacía más bien Más lejos la salida Sentíamos que el camino Se hacía muy lejos Ajá Y bueno Pasó eso Incluso pues Este... Nos encontramos a... A nuestra jefa Ajá Ahora la pasaron Para esa parte de atrás Ajá Y este... Y pues dice que Ella estaba sentada Y que de repente Este... Sintió que alguien La tocó por atrás Y que volteó Y no había nadie Y escuchó una risa Y dice que fue a ver Quién era Porque casi en la parte De atrás está solo Y fue a ver quién era Y dice que no había nadie Y hace poco Me tocó ir a trapear A los pisos de atrás Ajá Y como pues Entra la gente, ¿no? Y uno va a atenderlas Y entre Lo que es O sea Los muebles Donde están las cosas Este... Hay espacio, ¿no? Y alcanzas a ver Sí Y vi una persona Que estaba de aquel lado Dije, no, pues Voy a ir a atenderla, ¿no? O sea Y sí Di la vuelta a la vitrina Y todo Y cuando llegué No había nadie Hasta Me asusté la verdad Y me salí corriendo Ya no quise ir para allá Ajá Y ahora En la mañana Me mandaron para allá Porque el chavo Que está ahí Se enfermó Sí Y pues estaba yo No, pues me daba miedo, ¿no? Y estaba arriba de mi escalera Estaba limpiando y todo Y de repente Se empezaron a caer las cosas Así Ajá Y estaba yo sola Y la verdad Sí me asusté mucho Hasta le dije A mi jefe Que no Que me sacara de ahí Y pues sí Ya me regresó A mi lugar Pues donde estaba Porque la verdad Estaba bien nerviosa Ajá Ajá Ay, ¿eso cuándo ocurrió? Hoy en la mañana Fíjate Fíjate, está fresquecito Igual mañana se te aparece De nuevo, ¿eh? Ay, no No, no es cierto No, luego pues Tenemos que salir por ahí Lo que es al baño Y todo eso Tenemos que pasar por ahí Ajá Mira, yo no te puedo decir Y me dice Y se acabó Y se acabó, ¿no? Cuídate mucho Ok, hasta luego Que la pases muy bien Hasta luego Buenas noches Mónica, buenas noches Buenas noches, Juan Ramón Pues qué gusto saludarte Mónica y usted Para servirte Pues mucho gusto Mire, pues hablo Para contarle Que hace más o menos Como unos Cuatro o cinco años Mi hermana y yo Estábamos pues aquí En nuestra casa, ¿no? Escuchando su programa Precisamente Sí Ya daban cerca De las doce de la noche Cuando, bueno Nos acostábamos Y estábamos oyendo Su programa Con las luces apagadas Y ella me había dicho Ya días anteriores No, ¿sabes qué? Es que se escuchan Como pasos arriba Pues Arriba son tres cuartos Arriba de nosotros Estaba otro cuarto Que estaba Bueno, todavía está En O Son obras que todavía No se terminan En obra negra Sí Entonces, pues Yo no le creía mucho Y yo le decía No, ¿cómo crees? Estás loca, ¿no? Y ella me decía No, sí Quédate Yo no Pero también así como Por el miedo O el suspenso De que si era cierto Pues me iba a espantar, ¿no? Y ya sabes Pues sí Nos quedamos Pero Realmente no era nuestra intención O más bien mi intención Oír algo arriba Sino que Pues ya estamos acostadas Acabamos de oír su programa Y ella me dijo No, espérate Que sí se va a oír Le digo Ya, déjame en paz Y me dice No, sí se va a oír Le digo No, no se va a oír Nada Yo nunca he oído nada ¿No? O sea Toda la vida Me la ha pasado aquí En mi casa No nos hemos cambiado nunca Aquí vivimos siempre Entonces Pues esa vez Este Ya Nos quedamos calladas Porque nos quedamos Platicando como unos 15 minutos Después de que terminó Su programa Sí Y ya nos quedamos Este Así En silencio Y de repente Se empezaron a escuchar Unos pasos Pero Pasos así duros No Como de alguien pequeño Ni nada Sino Alguien mayor Como si trajera Unas botas O algo así Y fueron varias veces Y hasta nos quedamos Así Como No sé Bueno yo me senté Así como Si no me pudiera mover Así Como que Asustada Y esa vez Al otro Bueno al otro día Me dijo No pues vamos a ver Y le digo Bueno vamos Y ya subimos Y pues no había nada Movido Ni nada Así Alguien que estuviera Que hubiera estado En la noche ¿No? Sí Porque pienso Que a lo mejor Fue mi hermano Porque luego llega tarde O algo así Ok Y me dijo Ya ves No hay nada movido No hubo nadie Y le digo Pues sí Y ya este Así pasaron Las varias noches Y Pues pensábamos Subir A ver que Era y así Pero pues No pues El miedo No nos dejó Y ahora Ya vivimos al lado Y pues ya no hemos Escuchado nada Ni nada Por el estilo Solamente que Yo una vez Cuando venía Subiendo las escaleras Porque le digo Que es planta baja Y planta alta Pero la planta alta Son tres cuartos Y solamente uno Lo utilizamos Está Está evitado Los otros dos De al lado Están en obra negra Y yo venía subiendo Por las escaleras Y Bueno por mi casa Hay una barranca Y haga de cuenta Que Yo Yo me volteé Y vi como Al Un niño como De ocho O nueve años Vestido de negro Pero volteando Para Hacia la barranca Pues Ajá Y No volteó O sea Yo solamente Me quedé así como ¿Qué será? Será mi sobrina Porque tengo una sobrina Pero está muy chica Tiene Ahorita cuatro años Y entonces En ese tiempo Bueno hace como un año Que lo vi Tenía pues menos Entonces dije No, no puede ser Porque está más grande ¿No? Pero no volteó Ni nada Y a mí no me dio miedo Así Sino que Dije ¿Qué será? ¿No? Porque la parte de abajo De mi casa Donde está la barranca Está descubierto Entonces dije Alguien se subiría Y me quedé así como ¿Qué será? Pero No, no quise ir Porque me dio miedo Ya después Como que capté Y dije No, ¿qué tal si salgo? No, no, mejor Me voy a mi cuarto Entonces ya me subí Y le dije a mi hermana Y regresé otra vez ¿No? Y ya no veía nada Pero Pues esas son las cosas Que ha pasado Así en mi casa ¿Y por mucho tiempo Ha pasado? Pues Esto que le comento De que se oyeron Pasos arriba Pues unos Cinco O cuatro años Y lo que yo vi Fue hace un año Ajá Y me comentó Mi tía Que una vez También Hace Eso si ya tiene más tiempo Como unos nueve años Que acá afuera Este Salió al baño Ella Porque el baño Está afuera Y dijo que Vio como una luz blanca Que salió de nuestro patio Y se fue para Para la casa de la vecina Y así Cosas han pasado Vaya Sí ¿Y qué han pensado hacer? Pues Bendecimos la casa Y Pues Abajo Hemos bendecido todo Pero arriba Todavía no Entonces Pues Igual pensamos Bendecir Porque Abajo en los cortos Pues Viven mis papás Y Y no han escuchado nada Pero pues Arriba nosotros Sí Ajá Entonces Pues eso es lo que Pensamos hacer Vaya Sí Pues Muchas veces En lugares Donde nos escuchan Hay cosas ya Y se llegan a manifestar Por algo Únicamente Escuchamos situaciones Que le ocurren a personas Extrañas ¿No? O sea Situaciones extrañas Que le pasan a algunas personas Tampoco Por ejemplo Hay películas de terror Si pones la película El exorcista Y pones Pones atención Y te da mucho miedo Pues no Por eso tiene por qué Pasar algo ¿No? Finalmente es una película Que podrás creer O no ¿No? Ah eso sí O te metes mucho también Porque luego yo veo Muchas películas de terror Me gustan mucho Yo creo que Que este Que entra mucho El fantasma Más poderoso Que llama su gestión En muchas ocasiones ¿No? Es por eso que Yo les recomiendo Saben que hagan mucha oración Tengan mucho equilibrio Digo no que sean santos Está medio difícil Que sean unos santos ¿No? Pero Pero que Se la pasen tranquilo Que no se peleen Que no odienan Es muy importante ¿No sabes qué importante? Es no odiar a nadie Eso sí ¿Cómo te ayuda eso? Más que a la otra persona Que te hizo algo Te ayuda a ti No odiarlo Es mejor decir ¿Sabes qué? Te perdono por lo que me hiciste Sea lo que sea Y la vida te va a cobrar Y la vida le cobra ¿Eh? Sí ¿No has oído eso que dicen? Todo lo malo que hagas en esta vida Lo pagas Pero lo pagas vivo O lo pagas muerto ¿Eh? Sí O sea que Y si También les he dicho Que si algo Si creen que algo Le deben a la vida Es como una cuenta bancaria ¿No? Si crees que está Tu cuenta en números rojos Y le debes a la vida Pues mejor verle dando a bonitos ¿Cómo? Pues ayudando a la gente ¿No? Haciendo cosas positivas Eso sí ¿Verdad? Gracias Sí Gracias Muy amable Si el video te gustó Y quieres que sigamos publicando Más historias como esta Solamente regálanos un like Y suscríbete a nuestro canal Y suscríbete a nuestro canal